... ...pero muy difícil de saber exactamente cuál es el camino, ¿no? Estrategia digital no es tener una web, estrategia digital no es tener una cuenta en las redes sociales, estrategia digital no es tener un community manager, no es eso, estrategia digital. Y mucha gente entiende que con eso a lo mejor es suficiente para desarrollar su crecimiento y no es ni mucho menos suficiente. Estrategia digital, en mi opinión, es mucho más allá de esos conceptos, ¿no? Este círculo ya lo presentábamos el año pasado en Sportel, yo creo que aquí en Miami o en Mónaco o en Singapur, ¿no? Y este círculo, la parte del círculo hacia abajo, los 180 grados inferiores, se referían a la mejor... Esta es nuestra estrategia global en los derechos audiovisuales, ¿no? Y la parte de abajo del círculo se refería al evento indirecto, ¿no? Que es lo que durante estos dos últimos años hemos estado trabajando en la Liga del Fuego Profesional, ¿no? Hemos mejorado nuestra percepción audiovisual de cómo son los partidos, hemos mejorado nuestra retransmisión de los partidos, hemos instalado cámaras aéreas, hemos instalado cámaras superlentas, hemos instalado repeticiones en 3D, hemos instalado y hemos empezado retransmisiones en 4K, hemos hecho normas para que los clubes cumplan, para que la percepción audiovisual sea mucho mejor. Nosotros seguimos trabajando en esta cuestión, pero ya hemos cumplido esta etapa y viene la que tenemos que profundizar, de los 180 grados hacia arriba, donde la parte fundamental es la estrategia digital. La estrategia digital que es la que debe ayudar al crecimiento de nuestro valor fundamental, que son los elementos deportivos indirectos, que son los 180 grados. Entonces, hemos desarrollado la estrategia digital en el ámbito de la Liga. Tiene dos características fundamentales. Una es la estrategia digital, yo diría en el ámbito positivo, esa ley que vamos a comentar, cuál debe ser nuestra relación con los fans, cuál debe ser nuestra relación para que nuestros fans nos sigan más en temas de televisión, cuál debe ser nuestra relación con nuestros fans para que estén satisfechos durante el partido y el tiempo que va de partido a partido. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros fans para que también transmitan al resto de amigos o espectadores que la Liga o el evento deportivo sea mejor? Toda esa cuestión es la que está en el aspecto positivo. Pero también hay un aspecto negativo en la estrategia digital, podríamos llamar, que es qué tenemos que hacer con aquellos fans que nos ven sin pagar. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos fans que transmiten o viralizan vídeos para que otros no paguen nuestro producto? ¿Qué tenemos que hacer? En definitiva, con la piratería, que eso también es una estrategia digital que se produce dentro de los entornos digitales. Por lo tanto, desde la Liga Española y desde cualquier contenido audiovisual deportivo tenemos que tener las dos estrategias digitales claras. No podemos solo pensar en la estrategia digital positiva, en la de cómo doy satisfacción a mis seguidores, a mis fans, sino también tenemos que pensar en la estrategia digital relativa de cómo elimino esos seguidores y esos fans que no pagan o que no consumen o que hacen daño no solo a los operadores de televisión, sino también al producto, a la Liga, en este caso, que es la propietaria de los derechos audiovisuales de la Liga. Desde la Liga, en esta estrategia negativa, tenemos la firme convicción de que los propietarios de derechos contenidos somos los que tenemos que liderar la lucha contra la piratería. No es solo un problema de los operadores de televisión, no es solo un problema de los operadores de telecomunicación, es un problema de los propietarios de los derechos deportivos, también de otras industrias como el cine, pero en este caso, me refiero a los propietarios de derechos deportivos. Si los propietarios de los derechos deportivos no somos conscientes que tenemos que liderar esa lucha contra la piratería, dentro de unos años, lo veremos en nuestras cuentas de resultados, en nuestros ingresos, que disminuirán de forma importante, ya que los compradores de derechos audiovisuales, los compradores de contenidos deportivos, pagarán menos porque la gran parte, mucha parte de ese contenido está viéndose gratis por otros servidores. Por lo tanto, nosotros tenemos también una estrategia digital en este aspecto de la lucha contra la piratería. Empezaremos hablando de la estrategia positiva, de la que estamos trabajando para fomentar nuestro valor de la liga, para que tenga un valor mayor en los derechos audiovisuales. En este apartado, el fundamental es el acuerdo que hemos hecho con Microsoft. Un acuerdo amplio, es un acuerdo de una plataforma digital, donde vamos a intentar trabajar cómo tenemos que estar más cerca de nuestros aficionados. En estos instantes voy a poner un vídeo, que es la presentación que hemos hecho con Microsoft, y sobre el después del vídeo haremos unos comentarios más profundos. Si ponéis el vídeo... El fútbol es parte de la cultura española, de la tradición española. Hasta hace unos años la relación con el fan, que tenía la liga, los clubes era una relación casi personal. Tenías que cuidarlos los estadios y luego tenías un acceso a nivel de la televisión, que a partir del crecimiento de los entornos digitales, del mundo web, de las redes sociales, ha cambiado esa relación con el fan, y la liga y los clubes estamos obligados a dar esa participación a los fanchos a través de las redes sociales. En la liga nos enfrentamos ahora a un reto muy importante. Nos hemos dedicado los dos últimos años a desarrollar productos digitales. Tenemos un conjunto de aplicaciones móviles con millones de usuarios, tenemos aplicaciones para portales para los clubes. El acuerdo que hemos llegado con Microsoft está basado en una plataforma que ha desarrollado Microsoft sobre su cloud Azure, que es el Microsoft Digital Sports Platform, que es un conjunto de servicios que Microsoft ha orientado al mundo del deporte que nos permiten integrar en una sola plataforma la estrategia digital que tenemos. El social listening, la gestión de identidades de usuarios, la gamificación, el business intelligence, es decir, todo un conjunto de herramientas conectadas entre sí que nos van a servir como acelerador para desarrollar nuevos productos digitales y conocer mejor a nuestros fans. El proyecto con Microsoft está dividido en dos partes. Una es el entorno digital de la liga y otra, no menos importante, es el entorno digital que vamos a proporcionar a los clubes. La estrategia que tenemos en la liga desde hace bastante tiempo es definir servicios de valor añadido para proporcionar a los clubes. Tenemos clubes con unas capacidades técnicas y de recursos humanos muy grandes y otros con menos capacidades. Desde el ámbito del rendimiento deportivo y en concreto desde el área de proyectos deportivos, uno de los retos que tenemos importantes es dotar de las mejores herramientas a los clubes que les capaciten para tomar las mejores decisiones en el ámbito deportivo. El talento es importante, pero sin conocimiento, sin adaptación y sin capacidad de aplicar todos estos nuevos medios de información, técnicas de entrenamiento, capacidad de análisis de datos, es muy difícil alcanzar el máximo nivel competitivo. Desde el punto de vista de innovación, nuestro objetivo es integrar la innovación dentro de la estrategia digital de la liga y que esto nos permita ser capaces de ofrecer a los fans unas nuevas formas de disfrutar el fútbol y de vivir el fútbol. Además de ese acercamiento al fan que nos permita conocerlo mejor, queremos disponer de herramientas que nos permitan darle contenido exclusivo o proporcionarle canales digitales acordes a sus preferencias y a sus necesidades. Nosotros esperamos que las herramientas que nos dé el trabajo que está haciendo Microsoft nos ayude a poder distribuir nuestro producto mucho más directamente a nuestro fan, poder llegar de una manera franca y directa a nuestros fans en todo el mundo. Hoy las liga, los políticos que están más en el día a día lo que nos exigen a nuestros fans y te das cuenta que es muy necesario esta subvención digital porque si tu empresa, tu sector, en este caso el fútbol personal, no tenemos una correcta estrategia digital, no vamos a hacer competitivo. Dentro de la estrategia de los próximos años la alianza con Microsoft es vital. Si no tenemos una alianza con Microsoft no podríamos llegar tan lejos como podríamos llegar a nuestra competencia. Bien, hemos hecho aquí un comentario general de la plataforma ¿qué es lo fundamental para una estrategia digital con Microsoft para aumentar el valor de los derechos audiovisuales? Es lo que se viene llamando la escucha social para mí es la clave, la primera clave de la que tenemos. La segunda es en Business Intelligence y la tercera es en Big Data. Dentro de la plataforma que como hemos visto hay más cosas pero estas son para mí las claves las que más vamos a utilizar desde la Liga desde el Departamento de Derechos Audiovisuales para crecer el valor de la Liga. La primera es la escucha social. ¿Qué es la escucha social? La escucha social es saber lo que se habla fundamentalmente de la Liga, de sus clubes, de sus jugadores en las redes sociales, en los entornos digitales. Porque ahora mismo ¿qué problema tenemos no solo el fútbol profesional? La mayoría de las empresas del mundo que se habla mucho en Facebook del fútbol español, se habla mucho de la Premier League o se habla mucho de la ATP de tenis en las redes sociales, se habla en Twitter, en Line también, pero la información que se tiene sobre lo que se habla no la tenemos la Liga, no la tiene la Premier, no la tiene la ATP, la tienen las redes sociales, la tiene Facebook, la tiene Twitter, la tiene Google en el caso con Google Analytics cuando van a los datos. Claro, no la tenemos los clubes, no la tenemos la Liga, tenemos que obtener un elemento, una plataforma que tengamos esa información nosotros. Y nosotros con Microsoft en lo que es la escucha social hemos diseñado, se diseñó una herramienta que nos va a permitir oír, para hacer la expresión, todo lo que se habla de la Liga o de lo que queramos oír de la Liga en todas las redes sociales del mundo, tanto las tradicionales como las que puede haber como Weibo en China. Sabremos pues si hay seguidores en Tokio del Eibar, si han hablado en alguna ocasión en sus redes sociales del Eibar, sabremos si en Dallas hay seguidores del Osasuna, por ejemplo de Pamplona, que han hablado de los Osasuna de Pamplona, si han hablado en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, o las que tengan, sabremos sus jugadores favoritos, sabremos si han comentado, si han seguido los partidos o no han seguido los partidos, sabremos el universo de fútbol que tenemos de la Liga Española, lo que está pasando pero nosotros directamente, no a través de Facebook o de otros que pueden darnos o no darnos los datos, pueden tener los dos, sino nosotros con los datos que nosotros queramos. En definitiva, nosotros podremos saber sin Dallas si el seguidor tiene, está geolocalizado en su red social y si tiene un muro o un lugar donde colgarle, como es el caso de Facebook, podremos a ese seguidor de Dallas si es de Leibar o de los Osasuna, mandar un mensaje personalizado o conocer lo que él necesita para satisfacer más sus experiencias con el fútbol español. En definitiva, lo que estamos intentando hacer con la escucha social es llegar más cerca de nuestros seguidores. ¿Cómo lo trasladamos esto a nuestros operadores de televisión? Pues esta escucha social va a estar a disposición de nuestros operadores de televisión. Por ejemplo, si en la India queremos lanzar una campaña especial para un partido que no sea de primer nivel, que pueda ser un Atlético Madrid o Osasuna, pues sabremos a través de la escucha social en las redes sociales las personas de la India que en alguna ocasión hayan podido hablar de Leibar, de los Osasuna, que en ocasiones se hayan hablado del Atlético Madrid, que en ocasiones se hayan hablado de Griezmann, sabremos si realmente quiénes son los que han visto los partidos o han seguido los partidos de la República de Madrid y toda esa cuestión nos permitirá en la India dentro de la región geolocalizar mensajes en aquellas redes que lo permitan, colocar en los muros de aquellos seguidores pues nuestra campaña para ese partido y esto extendible a todos los lugares del mundo. La escucha social nos va a permitir una información clave muy importante a la hora de tomar las decisiones estratégicas que hay que tomar para aumentar el valor de los derechos audiovisuales. Big Data y Business Intelligence mezclado. Nosotros tenemos en nuestro gaming que lo hemos explicado millones de seguidores que se ha bajado la aplicación oficial el juego Head Soccer que tenemos 27 millones de personas se han bajado ese juego para jugar y tenemos muchísimos datos ahí pero no los tenemos enlazados no sabemos que personas que se han bajado uno de los juegos o la aplicación también tienen red social están en una red social y si también siguen el fútbol español por redes sociales o no nos va a permitir con la escucha social con el Business Intelligence internacional toda esa información de ese fan ese fan de Dallas al que me estaba refiriendo o ese fan del Novadelli que está siguiendo el Atlético de Madrid o Sasuna sabremos si se ha bajado la aplicación o no de un juego sabremos si juega o no juega sabemos que equipo que jugador se ha bajado para jugar en ese juego sabremos mucha más información nuevamente para poder diseñar campañas y estrategias para aumentar el valor de nuestros derechos audiovisuales es indudable que si tú al fan a tu seguidor le das una satisfacción una experiencia mucho más personalizada de la que hasta ahora tiene que es más impersonal es indudable que lo vas a fidelizar y lo vas a fidelizar para tu producto fundamental que es el directo en la televisión y para eso vamos a trabajar nuestros mensajes el otro día estamos haciendo todavía si la herramienta estamos haciendo pruebas pues estamos sabiendo cuántos seguidores tiene el fútbol español en el Cairo estamos probando en el Cairo cuántos seguidores hablaron de un partido del Real Madrid con el Las Palmas cuántos seguidores hablaron en el Cairo sobre ese partido y si insisto se está geolocalizado podremos hacerle satisfacción hacer experiencias personales que desde luego van a finalizar esta herramienta la escucha social que estamos preparando con Microsoft será clave y se la pondremos a disposición de los operadores de televisión en 1 de julio del 2017 dentro de unos meses estará en marcha esta herramienta para trabajar en nuestra estrategia ya no quiero extenderme en otros aspectos porque hoy estoy centrado en la estrategia de los derechos audiovisuales en otros aspectos de marketing en otros aspectos de ayuda a los clubes a aquellos clubes que a lo mejor no tienen recursos para tener unas plataformas importantes de este tipo de entornos digitales lo que vamos a poder ayudar es para sus departamentos comerciales para sus departamentos de ticketing porque podremos también saber en su zona en su entorno geográfico de donde están ubicados de qué tipo de estrategia hay que hacer para intentar que vaya más gente al estadio porque sabremos qué gente habla de si ha ido o no ha ido al partido podremos saberlo si en el partido de los Asuna qué gente de la zona ha ido a ver el partido por lo tanto para nosotros la escucha social va a ser elemento esta clave para el crecimiento de los derechos audiovisuales los demás que tenemos en lo que llamamos la second life ya lo hemos hablado gaming el juego están en la plataforma pero todo en mi opinión relacionado con el business intelligence y con la escucha social para trabajar para el valor de los derechos audiovisuales los operadores de derechos audiovisuales pueden consultarlos cualquier cuestión de estratégica con esta plataforma para intentar crecer en sus territorios seguiremos con esto es un resumen de un poco de lo que hemos estado hablando hasta este momento con la explicación que acabo de dar y que la vamos a pasar y esto es un poco las herramientas que nosotros tendremos a disposición en la plataforma donde nos va a ir dando los datos de lo que estamos pidiendo pues si pedimos en Nueva Delhi cuánta gente vio el partido de Ibaros Asuna pues lo sabremos cuánta gente habló en las redes sociales de ese partido o cuánta gente habló de tal jugador o de tal gol y si está geolocalizado sabremos quiénes han sido en las redes sociales ¿no? esta es otra estrategia que es más global pero tiene una parte también con la estrategia digital que es importante para el crecimiento y el valor de los derechos audiovisuales es un proyecto que en España hemos puesto en marcha que se llama la Liga Global Network la Liga Global Network es un proyecto que ha consistido en la selección de talento nacional e internacional no solo de España de todo el mundo para incorporarse a la Liga hemos seleccionado a personas gente entre 25 y 35 años de edad titulados superiores con varios idiomas con másters para que vayan a 40 países del mundo a representar a la Liga o sea van a estar en 40 sitios del mundo que hemos designado que están en el mapa que hemos designado como estratégicos vamos a mandar a personas de este nivel ¿no? hay que señalar que además han sido se presentaron 12.000 personas ¿no? 12.000 y se ha hecho un proceso de selección absolutamente independiente en manos de especialistas en este caso nos ha ayudado también el Banco Santander y de los 12.000 hemos seleccionado a 40 personas o sea el talento que está seleccionado es de muchísimo nivel que va a acudir a estos países a representar a la Liga ¿qué van a hacer en estos países relacionados con los entornos digitales? van a hacer más cosas pero van a haber unas muy en concreto relacionadas con el mundo digital la primera cuestión que van a hacer con el mundo digital clave es identificación de influencers en esos países ¿no? por ejemplo va a haber uno de estos chicos va a estar destinado en Teherán otro va a estar destinado en Frankfurt otro va a estar destinado en Ottawa en Canadá la primera función que una de las primeras funciones no la primera pero sí es identificar en su zona de influencia qué influencers hay en las redes sociales en los entornos digitales que puedan aportar valor al mundo del fútbol español que puedan aportar valor al crecimiento del valor de los derechos audiovisuales del fútbol tendrá que identificar influencers amateurs que no cobran y influencers profesionales que cobran tendrá que identificar influencers amateurs del mundo del deporte del mundo del fútbol o no influencers cantantes o escritores que pues bueno que puedan aportar valor con sus mensajes en redes sociales con sus blogs puedan aportar valor a los derechos audiovisuales del fútbol español también tendrá que hacerlo con profesionales buscar influencias profesionales todos sabemos que existen influencias profesionales que a raíz de no sólo de su número de servidores sino de su engagement con esos servidores pues tienen una capacidad de influir en el oyente digital mayor que otros pues tendrá que identificar también ese influente profesional con esto que conseguimos a nivel de influencers pues vamos a tener una red mundial de influencers de cada país porque no nos sirve cuando estamos lanzando mensajes desde Madrid generales para todo el mundo no nos sirve la experiencia nos ha llevado que el mensaje por red social tiene que ser más local tiene que ser más geolocalizado sí y no estoy aquí hablando de un gol o de una jugada estoy hablando de un mensaje de más atracción para que sean sirvan para que nos sigan por televisión y queremos es barbaros hay que ir más a lo que se denomina la geolocalización por lo tanto crearemos una red mundial de influencers tanto amateurs como profesionales por todo el mundo una segunda labor que tienen que hacer estas personas de la Liga Global Network en cada uno de los países de destino es inmediatamente tiene que estar en contacto con la prensa digital debe estar encarando estos países conociendo la prensa digital deportiva y no deportiva la prensa digital que hable del deporte y la que no hable del deporte fundamentalmente y estar en contacto con sus periodistas con sus directores para que en esa prensa digital en esos entornos digitales entornos web se hable también del fútbol español se hable del operador de televisión que están transmitiendo los derechos del valor de los derechos para aumentar los valores esa también es su función fijaros en lo que es ir a un país como un ejemplo lo suelo poner que es a Tehera a Irán pues tendrán que conocer los influencers que nos puedan ayudar tendrán que conocer los entornos las webs de entornos deportivos y no deportivos para crecer para crecer ese valor esa es una de las funciones que van a hacer hacen otras muchas más no va a ir solo a ese tema pero una de las funciones fundamentales es esa y otra que no tiene tanta relación con los entornos digitales pero lo tiene es tener la relación con los operadores de televisión locales de esos países para tener una relación muchísimo más directa que la relación sobre todo digitales para coordinar estrategia digital con los operadores de televisión que tienen nuestros derechos actualmente existe una descoordinación terrible entre lo que es la estrategia digital de la liga con los operadores de televisión en locales de los diferentes países por ejemplo el hashtag que se pone en Twitter los fines de semana por partido no es el mismo el hashtag que ponemos en la liga de España que ponemos las televisiones incluso en España que el que se pone en la televisión en México y hay que hacer una estrategia con los operadores de televisión coordinada para aumentar el valor para aumentar las audiencias de nuestros derechos y por lo tanto aumentamos el valor de nuestros derechos esa función también son de estas personas que se van a desplazar a estos países del mundo que hemos diseñado como estratégico van a un país pero tienen zona de influencia realmente vamos a cubrir todo el mundo vamos a cubrir en este aspecto con la liga global del world aquí es un poco el camino que nosotros estamos buscando como liga directamente del crecimiento de las audiencias nosotros a nivel mundial tuvimos 1200 millones de seguidores en las 14-15 2100 esperamos tuvimos la pasada y tendremos las 17-17 2700 millones creemos que con la estrategia digital todavía vamos a llegar muchísimo más lejos aquí esta gráfica que estamos viendo es los seguidores que tenemos en las redes sociales y la liga española sumado y toda la liga sumado equipos y jugadores vamos a decir tiene un poco de trampa pero es hoy la realidad que tenemos nosotros en el fútbol español en entornos digitales es decir en los casi 1800 millones de 1749 millones de seguidores que hay en las redes sociales del fútbol español pues están los que siguen a Messi los que siguen a Cristiano Ronaldo que están en nuestra liga están los seguidores de Real Madrid de Barcelona de la liga y de todos los equipos y lo mismo se ha hecho con el resto de competiciones deportivas porque no solo está el fútbol el siguiente es la Premier el siguiente es la NBA el siguiente es la Bundesliga el siguiente es la NGL quiero poner esto porque nosotros con nuestra estrategia digital la que estoy viniendo la que he venido explicando con la escucha social con el Business Intelligence con el Big Data con la liga global del World vamos a activar esos 1700 millones porque no solo hay que tener un número yo creo que en el mundo de los entornos digitales se comete un error muchas veces un error tengo no sé cuántos miles de seguidores a veces lo importante no es tener miles y millones de seguidores lo importante es el engagement como realmente esos seguidores están viralizando trabajando contigo y eso lo vamos a trabajar con la estrategia digital con la escucha social el Big Data y el Business Intelligence y ¿con qué ventaja partimos? que tenemos 1700 millones evidentemente muchos están mezclados pero todos podría ser pero hay cientos de millones de personas que nos están siguiendo la liga o bien directamente o bien a sus jugadores o bien a sus clubes y todo eso tenemos que activarlo a través de la estrategia digital con la cual estamos diseñando otro aspecto importante en la estrategia digital estamos haciendo un cambio en el organigrama de la liga estamos haciendo un cambio donde estamos incorporando ya personas pues que antes son especialistas en el mundo digital algunas relacionadas con el deporte o el fútbol y otras no y lo estamos haciendo en tres aspectos en tres puestos fundamentales que estamos traiendo la liga primero el primero es director de estrategia digital obviamente he dicho aunque todas están indexadas incorporamos a la liga a final de mes a un director de estrategia en facebook hemos ido a la mayor red social del mundo occidental y a final de mes incorporaremos en la liga a un especialista de alto nivel ejecutivo de facebook en la liga no doy el nombre porque no puedo darlo hasta que porque tiene que salir de facebook y me ha tenido pues hasta que no se aplique a la salida pues no pero ya a final de mes en dos semanas se incorpora esta persona el segundo es un director de marca nosotros creemos que hay que trabajar la marca también en los sectores digitales y se ha incorporado ya a la liga pues un director de marca de un sector tan relacionado con el deporte que era director de marca de un grupo hospitalario pero aunque no esté relacionado con el fútbol entendemos que conoce perfectamente lo que es el mundo de la marca y lo conoce perfectamente dentro de las estrategias digitales y el director de comunicación global incorporamos una persona de comunicación global a la liga para todo el mundo internacional para todo el mundo donde estamos en todos los sitios de televisión especialista también en entornos digitales especialista y ha trabajado en la principal en esto hay dos en el mundo no voy a decir cuál en la principal pues OTT del mundo en temas de estrategia en temas de comunicación en el mundo hay dos HBO y Netflix cada uno decida cuál es de dónde viene pero estamos teniendo también un alto ejecutivo de unas de estas dos compañías lo incorporamos a la liga y esperemos que se incorporen en la primera quincena de abril el por qué estos cambios si nosotros estamos haciendo una estrategia que hemos presentado con Microsoft una estrategia con mandar 40 personas al resto del mundo aparte de las oficinas que ya tenemos abiertas tenemos 8 para 10 oficinas abiertas si nosotros no tenemos una alta profesionalización un alto conocimiento de los entornos digitales un alto conocimiento del desarrollo de la marca y un alto conocimiento de la forma de comunicar de la comunicación de la que se tiene que hacer dentro del mundo del entorno digital en el caso de la televisión de las OTT será muy difícil que pueda triunfarse pueda dar resultado todo lo que estamos haciendo con la plataforma tú puedes tener una plataforma pues está perfectamente diseñada pero si no tienes las personas que conducen ese coche que conducen esa plataforma es imposible que podamos conseguir el objetivo que queremos por lo tanto también en recursos humanos en capital humano decidimos la incorporación de estas personas de alto ahora entramos en el aspecto negativo que es el aspecto de la piratería para nosotros el mundo de la piratería es un elemento también clave y que llevamos años trabajándolo y creando un equipo interno tenemos un equipo interno en la liga de 12 personas que trabajan en la lucha contra la piratería ¿cómo definiría a estas 12 personas que tenemos en la liga? ¿para qué serán en piratería? pues bueno lo que habitualmente se viene a llamar hackers pues son 12 hackers como ciudadanos que nos hemos traído pues a los mejores hackers honrados o eso creemos que existían en el mundo en España para ponerlos al servicio del bien que es la lucha contra la piratería con esto hemos conseguido y estamos desarrollando muchísimos temas tecnológicos que nos están permitiendo la lucha contra la piratería en los dos aspectos para mí fundamentales que afectan al mundo de los derechos del deporte que es el streaming la piratería por streaming y la piratería por car sharing que es el descodificador que se vende en muchos países que te permite que te descodifican a través de internet te descodifican para que tú puedas ver las plataformas de pago sin tener que pagar ¿no? pues en las dos nosotros tenemos una estrategia importante y diseñada por esta unidad antiteratería ¿cómo lo estamos haciendo? comenzaré por el car sharing repito el car sharing yo me imagino que todos lo sabéis es ese descodificador universal que modifican y que se conecta a la parabólica en vez de que tengas que quede normal y que te va una empresa o un tercero te va descodificando desinticando la señal para verla sin pagar o apagarla a mucho menos precio este fenómeno del car sharing está muy introducido por eso creo que en muchos países de Hispanoamérica en España bastante en Portugal en Italia no lo han podido evitar Sky cambiando el deco pero en bastantes países este fenómeno está entonces nosotros lo que hemos diseñado con una herramienta que sirve para varias cosas es localizamos los servidores donde están suministrando esas señales a los que han comprado su discodificador pirata y han pagado ese abono de 3 dólares mensuales y nosotros localizamos desde donde le llega a través de internet esa descodificación del descodificador una vez localizado nosotros hacemos ataques tecnológicos contra esos servidores y nos estamos haciendo prácticamente todas las semanas para intentar y que el que ha comprado ese descodificador pues se canse de que toda la semana le tienen que reprogramar el descodificador que durante el partido del Barça-Ranadí hacemos el ataque no lo puede ver sabemos que estamos siendo eficientes porque esta unidad también tiene una parte importante de la misma es el control de las redes sociales en los foros donde se hablan de estas cosas quien sea pues le guste estar en foros de televisión o de tecnología pues hay un foro donde se hablan de usted quiere ver el fútbol gratis pues ahí estamos nosotros con nuestro Nike averiguando todo para destruir aquello ¿no? alguna vez nos han pillado uno este es el de la lija pero nosotros estamos en esos foros para saber primero lo que hay por el mercado y también para saber si el ataque tecnológico que hemos hecho ha funcionado en este caso con el cárcel ¿no? y comprobamos evidentemente muchas veces que funciona lo que pasa que siempre va a haber piratería en este aspecto siempre hay muchos listos y nunca vamos a parar en estar en esta vigilancia pero realmente hemos conseguido una reducción importante del uso de estos descodificadores en España la otra cuestión tecnológica o que es el mundo del streaming ¿no? es muy conocida una página web en España que se llamaba Roja Directa bueno en todo el mundo donde se veían todos los eventos deportivos gratis pues bueno nosotros con Roja Directa hemos tenido una doble estrategia parte tecnológica y parte legal ¿no? hemos conseguido que en España se cierre esa página web hemos conseguido que el dueño o el líder de esa página web pues haya pisado este haya pasado unos días en la cárcel y seguiremos en esa línea ¿no? pero el mundo del streaming lo estamos atacando también por el origen del dinero ¿no? quien crea una página web de este tipo busca publicidad a través de centrales de medios que pueden publicar ahí nos pone una herramienta que ahora os enseñaré al final de mi intervención lo que hacemos es esta herramienta nos rastrea todas las webs donde se da el fútbol español pirata donde se da en entornos en streaming pirata y además nos dice quién se está publicitando en esas webs entonces nosotros todos los lunes desde la liga mandamos cartas a todas las empresas que se están publicitando publicitando en estas webs de streaming que están dando fútbol español y muchas veces aparecen empresas de primer nivel incluso operadores de televisión que no lo saben que se están publicitando porque ellos han dado dinero a centrales de medios y luego colocan esa publicidad en las diferentes webs ¿no? no lo saben porque nosotros estamos con eso pues trabajando muchísimo este tema del streaming lo que nosotros también ya no solo en el tema tecnológico hemos hecho una una estrategia también legal y de lobby ¿no? estuvimos hace año y medio en la Casa Blanca estuvimos explicando al secretario de Estado que defiende la propiedad intelectual que además es el origen español el cómo el no poder luchar contra la piratería de eventos deportivos en streaming es una falacia y que tanto el Google o quien sea lo puede evitar ¿no? porque si pueden evitar la pornografía infantil y que nadie se conecte a la pornografía infantil de los que se conectan a través de sus buscadores pues igual pueden evitar que no se conecten a contenidos deportivos ilegales esta visita a la Casa Blanca nos ha permitido al final pues que tanto Apple como Google colaboren muchísimo más en en eliminar pues URLs o aplicaciones en sus entornos IOS o Android de que den fútbol ilegal ¿no? y estamos cada vez avanzando muchísimo más en esta cuestión Apple va es que hay que decirlo bastante bien es una actividad que colabora bastante en la defensa de los derechos de la propiedad intelectual Google le está costando más pero hay que decir que en los últimos meses sobre todo ha colaborado muchísimo más ¿no? en esta también lucha contra la piratería en la parte de masa de su derecha pueden ver los clips los vídeos que hemos conseguido eliminar eliminar de ilegales que hemos visto en redes sociales ¿no? en Daily esto solo esta temporada en Dailymotion hemos eliminado 46.000 vídeos en Facebook 18.000 en Instagram 10.000 en Twitter 8.000 en Periscope 2000 hemos eliminado Periscope 2800 o sea todo está siendo solo durante esta temporada con las herramientas que nos han hecho estos hackers nosotros los localizamos ya hemos creado una forma de comunicarnos con estas redes sociales y automáticamente que lo hemos detectado bajan el vídeo unos tardan 3 minutos y otros tardan 30 minutos pero los van eliminando ¿no? nos estamos haciendo ese trabajo de forma constante ¿no? no sé si tenemos ahora el vídeo de la herramienta de de que ahora es una breve explicación que me han hecho los hackers por cierto de cómo funciona esta herramienta uy perdón ya no es tarde a ver un segundo se llama malauder esta herramienta que se ha realizado es una herramienta de la liga nuestra que se ha realizado El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. El dosial para meter al de roja directa en la cárcel. ¿Hace daño al operador de televisión un clip en directo al mismo momento que el partido o unos minutos después? Si se produce un gol en un estadio, si a los dos minutos sale un clip de ese gol hace daño al evento en directo, al operador de televisión que pago. de pago o de acierto en mi opinión no hay que saberlo usar pero en mi opinión no, en mi opinión de lo que estamos trabajando no, al revés debemos utilizar ese clip para atraer clientes seguidores a las televisiones para nosotros ese clip no estamos diciendo que todos los goles que ocurren en un partido todas las jugadas hay que hacer un clip y ponerlo a los dos minutos en las redes sociales o los entomos estamos diciendo vamos a decidir que tipo de clip, que clips vamos a poner cuando se está produciendo en directo el partido para que nos sirva para atraer abonados o seguidores o audiencia a nuestros partidos y por lo tanto al operador de televisión yo creo que la experiencia nos lleva a que podemos poner uno o dos clips por partido, no más no más debemos poner que el clip cuando se está hablando tiene que estar cuando tiene que tener un perrol esas imágenes que salen antes del clip no pueden ser comercializadas tienen que ser un elemento para el operador de televisión le sirva para desarrollar su campaña es decir, si nosotros el fútbol español decide en Estados Unidos que el primer gol del partido que se produzca en San Mames Atlético de Bilbao Barcelona vamos a sacar un clip en Estados Unidos a los 15 minutos de producirse el gol cuando de producirse el gol en la primera parte pues ese clip tiene que estar a disposición del operador audiovisual con un perrol de su cadena de televisión aquí en Estados Unidos sería pues el clip sería de Big Sport no lo ven no es comercializable por eso se lanzaría en las redes sociales del operador de televisión y de la liga y los clubes de fútbol con el objetivo de que ese clip llegue a aquellos servidores que están interesados por el fútbol no es español no ven todo el partido pero tiene el mensaje porque como el clip se podrá geolocalizar por países pues tendrá el mensaje del operador de televisión quién es dónde puede ver esa situación en directo ¿por qué no más? porque el no más podría causar en mi opinión sí un perjuicio pero si nosotros hagamos limitar ese uso en uno o dos no más yo creo que va a ser va a ayudar al desarrollo de las audiencias y al conocimiento por dónde se está viendo también el fútbol que a veces nos pasa muchísimo esa cuestión que a veces no se sabe bien por dónde se está viendo el fútbol español o todavía no se ha llegado a una masa crítica social pero sí ahora has aficionado que oye pues mira ahora están dando la Liga Club Barcelona pues verá ese gol ya no verá nada más y le generará pues un interés posiblemente para futuros partidos duración del clip también es otra de las preguntas que siempre se hace ¿no? desde luego yo creo que esto ya no es ámbito de discusión los clips no pueden durar más de 30 segundos y 30 segundos a lo mejor es muchísimo los clips tienen que estar en una duración de 20-25 segundos incluido el perror que es esa publicidad en este caso sería el operador de televisión que se pone con anterioridad al desarrollo del juego que queremos poner ¿no? y luego otra cuestión importante del clip el clip tiene que tener unas imágenes que no sean las habituales que se están viendo cuando uno ve un resumen de televisión normal de los partidos ¿no? tienen que ser aquellas que hayamos reservado desde la Liga con sus realizadores y sus productores que sean especiales en el clip nosotros estamos haciendo una importantísima inversión eran esos 180 grados hacia abajo en cámaras aéreas o en repeticiones 3D ¿no? esos tienen que ser los clips ¿no? no el del gol normal de la cámara máster sino tiene que ser una cosa diferente a lo que uno habitualmente una cosa que no ven otras competiciones tampoco en fin nosotros en la cámara aérea en Europa somos la única liga de fútbol que tiene ahora mismo ya en 5 estadios las cámaras aéreas fijas nadie lo tiene más en Europa y el año que viene estarán en 10 y dentro de los años en todos los estadios de la primera división esas imágenes de esos goles con cámara aérea solo las podemos dar nosotros y es muy espectacular ver eso lo mismo digo en la repetición 3D somos los únicos que lo tenemos en Europa actualmente lo tenemos en 2 estadios en el Nou Camp y en el Santiago el año que viene iremos a 4 o 5 estadios y esos clips que se pueden dar también para atracción ya no solo para atracción de ese gol sino también para ya después de los partidos pero ahí tienen que ser diferentes tienen que tener un contenido por lo tanto la conclusión del clip si es son muy pocos en este caso 1 o 2 no daña si es 1 tiene que ser de una duración no más de 30 segundos lo digo son 20 o 25 segundos tiene que tener un perrol del operador de televisión geolocalizado ahí donde lo estemos dando y tiene que ser realizado fundamentalmente por cámaras especiales que no sean las habituales en otros iguales o similares a los que son en otros partidos nada más les he explicado en el breve resumen de lo que sería nuestra estrategia digital en los próximos años si queda el tiempo pues responder a las preguntas que ustedes me quieran hacer siempre hay preguntas ¿hay preguntas? ¿hay alguna pregunta? sí, puede ser veo que hay cierta de emergencia o no hacia streaming ¿se está contemplando algún tipo de aparte de lo que son los clips de 30 segundos cortitos quizá algún tipo de contenido que no tenga que ver con el partido quizá es una entrevista aparte que se puede generar más clips y por ende más posibilidades para que la liga genere más ingresos ¿no? si no como de segundo grado no tan profesional ya lo estamos haciendo lo que pasa es que hoy me he quedado centrado un poco en lo que cuando hablo con los operadores de televisión en esta feria hay muchas cosas que siempre está la discusión ¿qué va a pasar con los entornos digitales? ¿cómo se va a explotar? es un elemento de discusión de hecho como ejemplo que nosotros tenemos muchísimos contratos por el mundo de televisión tenemos contratos donde no podemos hacer nada con los entornos digitales que los operadores de televisión deciden que no o lo hace él o lo tiene capaz donde los utiliza tenemos otros países otros lugares que es a partir de las 12 de la noche otros lugares que es a partir de las 11 lo que te da que no hay una homogenización por eso he querido un poco referirme a ese aspecto que sé que es un aspecto que preocupa a los operadores de televisión y donde yo creo que hay que salir de ese conservadurismo que hay que mira como eso es desconocido no lo hago que es lo que suele pasar en muchos negocios pues aquí yo creo que ya no es desconocido que los clics pueden ser una estrategia importantísima para la captación de clientes y lo vienes tú también nosotros estamos en ese tema ya lo estamos trabajando en el tema de entrevistas especiales reportajes especiales al revés streaming no es que seamos reticentes a lo mejor me refiero mucho al streaming por el tema de la piratería no al revés creo que el mundo del streaming y el desarrollo de la SOC va por ahí una parte importante del mundo de los derechos audiovisuales por lo tanto hay que dar mucho más contenido y sobre todo la estrategia digital que siempre nos ha preocupado es ¿qué hacemos con el fan entre partido y partido? ¿qué hacemos los siete días de la semana? no vamos a estar repetiendo luego de todo el fin de semana o toda la semana que estará cansado tenemos que dar el contenido desde reportajes entrevistas otras cosas que ocurren en los partidos desde una línea editorial eso sí muy clara aquí tengo que poner un tema que estamos peleando en España en estos días además ahora se ha puesto de moda en España no sé si en otros países yo lo veo más en España pues que hay una cámara siguiendo al jugador a Cristiano Ronaldo todo el partido y si Cristiano Ronaldo se vuelve y dice uno oye tú malo cabrón pues sale en la televisión y mira que Cristiano Ronaldo insultó a no sé qué o si se enfada estamos peleando para que eso no ocurra no queremos pero estamos trabajando otro tipo de contenido para que nuestro tanto vaya teniendo durante la semana ahí me voy a la estrategia de Microsoft de la escucha social es el contenido que queremos nosotros sabemos tenemos que ver localizados a aficionados de Leibar que sabemos su dirección IP que están geolocalizados pues nosotros le mandaremos contenido a su muro de Facebook por ejemplo de entrevistas de sus jugadores de Leibar esa es un poco la y claro que sí que es un contenido y lo estamos trabajando incluso ahora mismo quien siga la liga española hay unos contenidos que para nosotros son muy buenos que lo estamos haciendo muchos equipos son las charlas que se dan justo antes de salir al campo de fútbol en el vestuario desde el famoso padre nuestro que reza a los jugadores del Sporting de Gijón a otros a lo que dicen con los empleados y eso está funcionando muy bien sobre todo a través de streaming y a través de redes sociales después funcionó bastante bien I hope it's okay to ask a question in English I'd like to know how you're working with your sponsorship brands to incorporate them into your digital strategy especially as you look to use geolocation to better communicate and tailor their messaging to fans in different parts of the world I'll try again I'm wondering I'm wondering how you're working with your major sponsorship brands at both the league and club level to better communicate and tailor their messaging based upon geolocation to take advantage of your new digital strategy y toda la estrategia de patrocinio con esta casa de apuestas está basada en estrategia digital geolocalizada en una serie de países de África vamos a firmar vamos a firmar en breve una compañía de telefonía también importante de África no vamos a decir el nombre todavía que tiene varios países no solo en el continente africano sino también en otros países que no están en África no están en Europa y también la estrategia y el acuerdo que hay es basado en estrategia digital geolocalizada o sea yo creo que el mundo del patrocinio va hacia esto sin duda estamos viendo la traslación que hay en el mundo del patrocinio publicidad vamos a decirlo así de los lugares habituales hacia el mundo digital y la gran ventaja que tiene el mundo digital es que puedes geolocalizar muy bien tus mensajes con tus patrocinadores y de hecho yo creo que es el futuro de las ligas de las grandes ligas la geolocalización de tus patrocinadores porque van a buscar entornos digitales para su su crecimiento por ejemplo nosotros ahora en la copa del rey que es otra competición española a través de Facebook Live hemos geolocalizado el partido en directo en varias zonas del mundo donde podíamos hacerlo hemos geolocalizado por ejemplo ese partido a través de Facebook Live se ha visto en directo pues en la India se ha visto en algún otro país de Europa o en Nigeria o en Sudáfrica a través de ahí geolocalizaremos patrocinadores especiales para esos partidos que lo hemos hecho a través de entornos y redes sociales el mundo del entorno digital muchísimo recorrido en la escucha social también está al servicio de los patrocinadores la escucha social nos va a permitir si una campaña de este patrocinador ha funcionado digitalmente o en redes sociales en tales países del mundo o no ha funcionado pues vamos a poderla dar ese dato pero un dato de verdad porque ahora si queremos ese dato tenemos que ir a Google Analytics o tenemos que ir a Facebook que nos da las cosas no, vamos a ir de verdad porque buscaremos la información de verdad si ha funcionado o no la que nos da porque ahora la que nos quieren dar claro dentro de un poco bueno ya dentro de un poco ya nos venden esa información y es un tarjeto para ir vendiéndola más pero como las redes sociales están abiertas si tú tienes una buena plataforma de escucha social sabrás lo mismo que sabré Facebook de sus seguidores lo sabré yo también de los míos a veces a a question en inglés I was wondering on the issues of piracy whether La Liga is looking to work with Bundesliga Serie Premier League rival leagues and perhaps even UEFA and maybe even the European Union to clamp down on piracy with a pan-European watched over a program and a unified approach to this Si, vamos a ver nosotros estamos en una coalición que se llama SROC en Europa que es de propietarios de contenidos deportivos que estamos trabajando en el lobby de la Unión Europea de hecho nosotros tenemos oficina en Bruselas y el personal de Bruselas se dedica a dos cosas a controlar las directivas o las leyes que saque la Unión Europea y a los temas de hiperatería a trabajar a que salgan directivas para luchar contra la piratería audiovisual y ahí estamos además aliados con la industria del cine también pero aquí hablando sobre todo donde tenemos que trabajar a nivel de la Unión Europea en este aspecto legal es conseguir que los operadores de telecomunicaciones puedan impedir el paso a sus clientes a las URL que están descargándose películas o dan fútbol grande porque se puede hacer hoy existe hay alguna resolución ya del tribunal de Estrasburgo en una línea de poder habilitar a cualquier operador de telecomunicación o a los proveedores de servicio por internet no sé cuál será la expresión más americana que puedan entender aquí aquellos que nos dan posibilidad de tener la banda ancha para acceder a internet ellos pueden contar al cliente oiga usted no puede acceder a esa URL a esa dirección porque allí hay contenido contenido ilegal igual que Google lo puede hacer dentro de sus contenidos de bloques pues también el operador de telecomunicaciones lo puede hacer eso es lo que estamos trabajando en la Unión Europea para que se pueda hacer de hecho ya hay países y me consta en una reunión que hemos tenido aquí con un operador de televisión francés donde en Francia ya está avanzando bastante ya no es que se ha avanzado bastante es que ya se permite al operador de telecomunicaciones francés cortar a su cliente la posibilidad de que accedan a direcciones web a URL que estén dando contenido ilegal deportivo o de cine pero no lo es obligatorio pero ya se lo permite porque uno de los grandes problemas que había también era que había operadores de telecomunicación que querían hacerlo y no podían hacerlo porque decían que no estaban habilitados ahora que ya es voluntario pues en Francia van a ver cómo funciona el carácter voluntario pero es muy importante ya lo que estamos trabajando en la Unión Europea porque esa es la clave de todo si el que te da acceso a internet le quita a su cliente la posibilidad de acceder a donde hay contenido ilegal pues tenemos resuelto pues yo creo que el 80% de la experiencia y el 100% porque siempre el cliente va muy deprisa pero yo creo que esa es la clave a nivel legal nosotros tecnológicamente hacemos todo lo que podemos pero si conseguimos eso yo creo que sería el aspecto clave para terminar con bastantes problemas de la parcería sobre todo en streaming bueno si no hay más preguntas pues muchas gracias a todos muchas gracias aplausos 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 aplausos